El Tribunal Especial de Paz le ordenó a la exquerrillera de las FARC, Omaira Rojas, conocida como Sonia, presentarse de inmediato a declarar por los delitos de tráfico de droga. La decisión se produce luego de negarle una acción de tutela que buscaría evitar su comparecencia ante la Justicia Especial de Paz. Sin embargo, la JEP le advirtió que de no asistir podría perder beneficios como su libertad condicionada.